La meta de las 3 G's que hace su aparición, primer partido que juega en este torneo, ya había aparecido en el torneo anterior, por lo pronto hoy ahí está. Así que Marquinhos Marco Cancino adelante. Arranca el partido el Instagram, por si quieren participar e interactuar, viene Gallardo, levanta la cara, va con el servicio, atrás el remate. ¡Sí! El balón que se va desviado, aparece Rodrigo Aguirre, no puede el charrúa, establece un mejor contacto de cabeza y el balón que se va desviado, Anselmo. Le quedó un poquito larga, ¿no? Porque el centro es muy bueno, pero miren cómo le queda un poquito alta, larga y hace contacto ya un poquito a destiempo, ¿no? No logra conectar hacia... ...de Carl's Jr. con mayonesa, pepinillos y una jugosa pechuga de pollo empanizada a mano. Sencillamente delicioso, solo en Carl's Jr. ¡Uf! Y aquí alcanzan a puntear, ya me estaba dando hambre, ya también ahí en el terreno de juego, bien perfecta la intervención defensiva antes de que pudiera llegar Charlie. Charlie González, aquí la vemos nuevamente en la repetición, Caro. En el partido de la Sub-20 contra Bravos hace algunos días, por eso es que está Gustavo. Allá viene Gallardo, remate que no llega, rechace defensivo, aparece bien Brian Angulo, el balón que va a llegar hasta donde Crane Víter, de que alcanza a controlar el argentino y extiende la pelota ya por este sector de la izquierda donde aparece Sebastián Vegas, desde ahí viene el disparo. El bote de la pelota y sin problema la tiene el arquero de los Diablos Rojos del Toluca. Hay que probar el arquero, ¿no? A ver qué tan nervioso está, ¿no? Le avisaron. Buscando ya el remate, desde ahí le va a pegar, no, viene con el servicio, a segundo poste, se levanta Valver, le queda para Brian, choque de cabezas. Van a la atención médica, Nacho. Sí, un choque muy fuerte, de inmediato se percata el árbitro del partido y por eso permite el ingreso de las asistencias. Al momento, bueno, pues de ir a buscar la pelota, pues es un encontronazo fuerte de los dos futbolistas que quedan tendidos. Y Gallanes es el Takeshi, choca atrás. Otra vez la pelota para donde Brian Angulo viene con el servicio, se levanta Andrada, rechaza Andrada. La manda hacia un costado, será tiro de esquina o no, no, salió la pelota, la recupera Gallardo, pero mete. Traban fuerte, será tiro de esquina o no, no, salió la pelota, la recupera Gallardo, pero mete. Traban fuerte, la tiene el Toluca, aparece Fernando Navarro, servicio. El balón que lo tiene otra vez Esteban Andrada, que lo veo, lo siento un tanto titubeante, Karo Wagen. Sí, sin duda alguna, ¿no? Navarro todavía no toca la pelota, en fin, este, como que salieron al empate, ¿no? Los de Monterrey. La estadística es con Toluca rayados, no rayados B. La tiene Charlie, dentro del área, sigue Charlie, saca el servicio, balón que va rebotado, será, será tiro de esquina para el Toluca. Otra vez allá pegarle, viene este servicio, comba hacia adentro, el balón que pasa. El esférico que no alcanza a ser rematado, se quedó ahí Charlie, la pelota ahora para Pizarro, viene la salida, no, ya se la robaron, viene ahora el servicio. Se precipita, pero no hay fuera de lugar, la tiene el Toluca, aparece aquí en Fer Navarro, dentro del área, Fer Navarro. ¡Gol! ¡Gol! Es Leo Fernández, el diferente, el uruguayo que le pega así de piernas zurdas, saca un fogonazo, inalcanzable para la meta de Esteban Andrada. Ahí está Leo Fernández con otro gol en la temporada, sí, otro. Otro más para Leo Fernández. Propio Leo a pegarle de pierna zurda, ya viene el servicio, el servicio pasado, el remate. Estaba solo, solo, solo Andrés Mosquera y no hace un buen contacto con la cabeza y la termina casi, casi sacando del estadio. ¡Claro! Es el Takeshi, Jan Meneses. A ver cuántos se incorporan de rayados buscando el remate. Ahí está la cara del joven que es el que le va a pegar el silbatazo del árbitro. Ya viene el servicio, el remate. El balón que se va por encima, esto también le duele y mucho al Toluca en la táctica, fíjense el mod. Sí, Romo remata incómodo, sí, porque es el primer palo y tiene que dar, mover todo el lugar. Y el balón parado le puede surtir efecto al equipo de los rayados. Le va a pegar Celso, allá viene el servicio de Celso, a segundo post, el remate, no le llega. Alcanzan atrás, le va a pegar desde ahí Pizarro. Pizarro le pega al arquero. Este es el Pizarro que tiene que aparecer. Aparece atrás Gustavo Gutiérrez para mandar ese balón hacia tiro de esquina. Aquí en el mismísimo infierno le va a pegar Leo Fernández. Silbatazo de Daniel Quintero. Viene mejor Fernando Navarro, solo dentro del área. ¡Charri! No estaba adelantado, dice el árbitro asistente. Charri no se da cuenta que estaba solo, solo en el área, claro. Era para más, aquí estamos viendo, no hay posición adelantada. Le gana por ahí a Celso. No se da cuenta nunca, podía creo todavía parar el balón. Ahí está, rayados, es un equipo muy peligroso. Allá va a venir el centro, casi. Sí, el remate se va por un lado. Ahí apareció Aguirre y logra conectar con el balón, pero no con la portería, claro. Se pasea el balón, muy peligroso por parte de Maxi Mesa. Hay un bote, no lo va a contactar bien con el tachón. Es entonces con la espinilla y se pierde, está muy importante para el equipo. Hizo una gran entrada en el Estadio Azteca el domingo pasado. Bueno, acá viene Aguirre, la quiso bajar, era verterame, pero Gutiérrez está atento y se quedó. Está atento la puerta el equipo de Monterrey, Anselmo Alonso. Y Toluca se está equivocando en salir, está fallando mucho en esa situación. Aquí está el disparo, pasa por arriba, pero está recuperando muy rápido el balón el equipo del Monterrey. Aquí le quedó para tratar de tapar, o bien se queda igual y empieza a recuperar antes el Toluca. Acá viene Leo Fernández, tocando para Takeshi, quedó un poco largo. La venían armando entre Meneses y Leo Fernández. El último toque quedó muy largo. Pudo controlar ya Meneses, aquí la oportunidad de verterame. Y Mosquera que se cruza en el último momento. Qué buen partido estamos viendo, ¿no? A su compañero y también pudo disparar verterame. Pero bueno, él decidió lo que vimos y no le resultó. Acá viene Mesa. Mesa con el toque, el disparo de Celso. La pelota se va por un lado. Fue desviada por alguien. Celso Ortiz pide tiro de esquina. El balón quemó el poste derecho de Gutiérrez, pero no entró, Caro. Y antes la jugada. Pintaleo Fernández está lesionado. Aquí está Rogelio Funes Mori. Marcado por Sierra, encontró Edson Gutiérrez que va al mano a mano. Cambió el perfil, ya no pudo centrar. Intentan la jugada de pared. Acá viene el centro de Mesa. El remate de Aguirre. Gol de Rayados. Gol de Rayados de Monterrey. Lo metió Rodrigo Aguirre con un cabezazo implacable. El portero Gutiérrez tocó el balón, pero era imposible sacar ese cañonazo. Porque era un cañonazo con la cabeza, con un auténtico martillo. Aguirre ya empató el partido para... Extraordinario, extraordinario. Extraordinario. Balón en medio campo. Ahí está Aguirre nuevamente. El toque para Poncho González. Funes Mori en el área. Funes Mori en el tiro. ¡Fuera golazo! Golazo que no cuenta. Había fuera de juego. Funes Mori dice que no. José de Jesús Baños, el asistente, dice que sí. El árbitro ya lo marcó. No cuenta el gol, pero era un auténtico golazo. Ahí fuera de juego, ¿eh? No sé si por el pie, por el pie izquierdo, ¿eh? Por el pie, parece... Es un golazo, ¿eh? Volir, pero el árbitro dijo, ya se acabó. Esto ya se acabó. Toluca y Rayados empataron a un gol en un muy buen partido. Por momentos emotivo, por momentos bien jugado, por momentos duro, fuerte, pero un buen partido de fútbol. Así que...